Allí, en Alemania, aprecian los procesos y no se sienten incómodos con dar oportunidades a los jóvenes y usar otros sistemas, dijo Osorio en la conferencia de prensa posterior al juego, somos conscientes de Alemania, los observamos de cerca, analizaremos el juego contra Austria, pero seguirán siendo los favoritos para... La Copa del Mundo, a pesar de los abucheos en el juego de despedida de México por delante de Rusia 2018 y las preocupaciones de lesiones sobre Andrés Guardado, Diego Reyes y Héctor Moreno, Osorio sigue confiando en que el Tri puede tener una buena Copa del Mundo. La Copa del Mundo